Acabamos de firmar nuevamente la renovación del acuerdo de descuento del 15% que ya está por cumplir dos años, a fin de año va a cumplir dos años. La novedad es que logramos incorporar a los bomberos voluntarios de la provincia en todas las cadenas, con excepción de Supermercado Anónima, que no incorpora a los bomberos, pero sí al resto de los grupos beneficiarios. Continúa al mismo modo, las cadenas que adhieren son Changomá, Jumbo, Vea, Walmart, Carrefour y la anónima, que el 15% de descuento representa alrededor de 70 millones de pesos que ya ha generado esto en beneficio de los chubutenses que tienen la posibilidad de acceder a este beneficio. Así que más que satisfecho, una nueva renovación y esperamos que continúe este modo porque esto ya se ha instalado en la mente de los consumidores de la provincia. Gracias por ver el video.